La Alcaldía de Malagua ha inaugurado recientemente tres calles nuevas con revestimiento asfáltico en el barrio Villa Roma, ubicado en el Distrito 3 de la ciudad. Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los residentes, eliminando problemas como el lodo y el polvo, que afectaban la transitabilidad y el bienestar de los habitantes. Porque anteriormente ningún gobierno, yo tengo aquí más de 32 años de vivir aquí y aquí desde entonces hasta ahora miro esta calle linda, miren cuántos años, cuántos gobiernos han pasado y no han hecho nada. Ahora esta calle está preciosa, las casas adquieren mayor valor. Aquí esta calle era una corriente de agua, allá al tope se le metía a la señora de allá al tope, todo el agua de aquí se le metía para allá. Entonces es un logro súper. El impacto de esta obra es significativo, ya que beneficiará directamente a más de 400 familias que ahora podrán disfrutar de una infraestructura vial de mejor calidad. Vale bienestar a las familias, atendiendo la demanda de 414 familias exactamente que viven en esta zona. Son más de 2.200 hermanos y hermanas protagonistas que se les está entregando esta obra maravillosa el día de hoy para que transienten de forma segura, de forma con mucha seguridad, sobre todo y bienestar. Nosotros acá atendiendo esta demanda hoy llegó el sueño hecho realidad para todas las familias, ya cambia totalmente la vida de los protagonistas en esta zona. Acá nosotros estamos haciendo una inversión de 1.700.000 Córdoba. Con estas nuevas calles se espera facilitar el acceso y la movilidad en la zona, lo cual es crucial para el desarrollo comunitario y el bienestar social. Realmente gracias a Dios y al gobierno, pues que parecía que este barrio era abandonado y ya esta calle la lograron pavimentar, ya se van muy diferentes las casas, le va a dar un sistema más vistoso, más bonito, más elegante y ya no van a andarse tropezando aquí. Para Crónica TN8 les informó Alejandra Palacios.